Esa, esa música de la alma 0728 2001 Esa Ha pasado muchos años desde que te vi Pero oí una cerveza, me recuerdo tu nombre Pensé en ti como quien piensa en alguien que se fue Llevándoselo todo y sin avisar pa' donde Y no te escribo pa' decirte que te extraño Porque me dijo la luna que ya tienes otro hombre También me dijo que no verme te hace daño Que detrás de una sonrisa que él no nota que lo esconde No sé por qué pero se siente extraño cuando hablo por teléfono Y no verás tú la que responde Si hace unos meses que eras casi itinerario Que en las horas de la noche tú me llamaras tu hombre Si ya ha pasado el tiempo pero Supongo no lo suficiente pa' enterrar ya todo eso Y no confundas mis palabras que otras son mis intenciones Contigo no quiero volver para hacerte honesto He volado bastante desde que te fuiste Abrí mis brazos y las nubes me abrazaron Tu me enterraste y me volé Salté a quince mil pies de ese hoyo y tus recuerdos se borraron Y tus recuerdos se borraron No sé por qué me enterraron Let my hand go, let my hand go, let me go Let my hand go, let my hand go Oh do you let me go, let my hand go I promise I'll fly without you We fight up soon to me that's due There's no next time due You made my heart a tsunami so good without you Let my hand go, let my hand go I promise I'll fly without you We fight up soon to me that's due There's no next time due You made my heart a tsunami so good without you